Bueno, primero le agradecemos mucho que nos dé estos minutos en la mañana. A ver, ¿cuándo será la próxima audiencia por lo que es este caos, este caso? Y también, ¿qué es lo que van a pedir por parte de la defensa de la familia? Bien, bueno, la audiencia es ahora, Dios mediante, horas 9. Se va a llevar a cabo de manera presencial, justamente ahora me estoy dirigiendo a la ciudad de Monteros. Bien. Para reunirme con la familia y, bueno, esperar el horario convenido. Lo que se va a solicitar puntualmente en este caso, en realidad, esta audiencia tiene un triple propósito, que es la formalización de la investigación, formulación de cargos y medidas de coerción. Nosotros donde vamos a hacer hincapié, puntualmente la querella es en la medida de coerción, solicitando la prisión preventiva del imputado. Hasta tanto, bueno, lógicamente se resuelvan varios puntos en cuestión, que son pericias, falta la declaración de testigos, en fin, son muchas medidas que restan por realizar. Y bueno, veremos cómo termina este caso, llámese con un juicio oral o un juicio orbeado, que eso ya sería la opción de la defensa técnica por parte del imputado, ¿no? ¿Tienen ya, han recopilado pruebas suficientes para poder pedir ya la formulación de cargos y la detención de esta persona? Totalmente, totalmente. Recordemos que esta calificación jurídica, por ahora, está caráctelada como homicidio simple. ¿Por qué? Porque es provisorio. Bien. Atento a que esta investigación es muy reciente, comenzó a gestarse hace muy poquito. Pero bueno, con el avance del tiempo, esto se puede agravar o atenuar para la defensa. Actualmente el Ministerio Público posee más que elementos suficientes justamente ya para realizarle formalmente la formulación de cargos y solicitar la prisión preventiva de esta persona. Bien. Doctor, ¿cuándo estarían los resultados de estas pruebas sobre lo encontrado en el domicilio del señor Córdoba? Bueno, eso es relativo. O sea, por tirar un plazo medianamente prudencial entre 30 y 50 días. O sea, no hay un criterio certero con respecto al tiempo, pero es, en base a la experiencia y demás, a la cantidad de periches, ¿no?, que realiza el GENESIF, es un tiempo prudencial decirlo entre 30 y 50 días, aproximadamente. ¿Allí se va a pedir, desde la defensa, poder contar con la mayor celeridad, digo, teniendo en cuenta, bueno, el dolor que está pasando la familia en este momento? Querello. Este... Por supuesto, no obstante eso, nosotros necesitamos justamente la certeza de saber si es o no Luján. Por ahora no sabemos si es la niña. Es por tal motivo que las tareas de buque, además, nunca cesaron, siguen constantemente y a nivel nacional está la alerta, lógicamente, por tal que eventualidad, si la niña aparece de una cosa u otra, dar aviso a la policía de Tucumán y, por ende, hasta la unidad fiscal. Bien. Doctor, se habló mucho de, a ver, una presunta declaración del último detenido, lo cual, a ver, lo tratamos con mucha cautela porque no es algo oficial, ¿no? ¿Por qué esta información se trata de una información que no es de calidad, doctor? ¿Cómo se debería dar, en realidad? Bueno, justamente a esa información no la tenemos en cuenta en lo que respecta a la calidad, como bien usted lo dijo, porque esta persona debe prestar declaración ante un funcionario público con asistencia letrada. En el caso de no hacerlo, esa declaración por parte del imputado sería nula y acabaría bastante problemas y entorpecería justamente la investigación, la podrían entrar en el juicio, por tal motivo que hay que ser formal en ese caso y respetar, ¿no?, por supuesto, los derechos del imputado, que hasta ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien. Hay que ser bastante cauteloso con respecto al caso. Bien. ¿Se conoce cuándo se daría la declaración de esta persona? Y en el día de la fecha, ¿él tiene derecho a declarar o no? Eso ya va a depender de su defensa técnica, la verdad que desconozco quién sería. Ahora, en el transcurso de las horas, ya voy a saber quién es. Y bueno, por consejo de su abogado, ¿declarará o no? Bien, perfecto. Veremos qué es lo que sucede, pero ya me imagino que no prestará declaración. Doctor, a ver, para poder pasar en limpio después de toda la información que ha surgido, ¿este caso está caratulado de qué manera y cuál es la versión que tienen hasta el momento lo que está manejando desde Fiscalía? Bueno, por ahora está caratulado provisoriamente, repito, como homicidio simple, que tiene una escala penal de 8 a 25 años. Pero, repito, a ver, es provisorio. ¿Por qué? Atento a la prematurez de la investigación. Necesitamos muchísimos resultados, análisis de cámaras, declaraciones de nuevos testigos, ampliación de testigos que ya declararon y, sobre todo, los resultados que arrojen las experiencias del EFIC, ¿no? Pero profesionales en esta área. Bien. ¿La policía sigue buscando el OJAN, doctor? Totalmente. No solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Ya están alertados desde un primer momento con respecto al panadero de la menor. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que en medio de este caso y de esta jornada nos haya dado unos minutos para poder charlar y por esta información para el EB-12. Muy amable, ¿eh? Por favor, lo que necesiten a su disposición. Que tenga buen día. El doctor Sergio Gustavo Pérez, abogado de la familia de Luján Nieva, está menor de 11 años que se encuentra desaparecida y pasando en limpio la información que nos daba el doctor, todavía la policía la sigue buscando, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, con una alerta que se ha emitido también por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y allí también ya se encontraba en camino hacia la ciudad de Monteros porque a partir de las 9 se espera una audiencia en donde va a haber distintos puntos importantes, entre ellos la formulación de cargos que se espera por parte de lo que respecta a la Fiscalía hacia lo que es este señor Córdoba, que es la expareja de la hermana de la madre, es decir, el tío de Luján. Y además de eso, van a pedir desde la defensa, nos estaba confirmando ya el doctor, que se le dé una prisión preventiva a esta persona por las pruebas correspondientes de ayer más. ¿Cuándo estarán los resultados? Bueno, es un tanto relativo, según lo que nos marcaba el doctor, hay entre 30 y 50 días que se pueden dar para conocer los resultados, si todo este hallazgo que se ha dado en el domicilio del señor Córdoba tienen que ver o no con la menor desaparecida.